Hola, soy Eduardo Recio, alumno Tajamar del curso MCSA y MCSE 2018-2019 y vengo a enseñar a cómo crear un nuevo VPN de tipo PPTP para conectarnos a una red privada desde Internet. Para la prueba, he preparado un escenario con un dominio, en este caso Adatum, que va a estar en la red 192.168.10 con máscara 24. Tenemos un contador de dominio con la dirección 10, un servidor con la 21 y el router en la misma red con la 254. Este router tiene una tarjeta de red para la interna del dominio y otra desde la que se conectarán las máquinas de fuera. Una vez tenemos ya todo el escenario montado, lo primero que hay que hacer es irnos a la máquina del router y en usuarios locales, en administración del equipo. Tenemos que crear un usuario y le vamos a otorgar los permisos para que pueda entrar desde fuera. Le ponemos una password por seguridad. También podríamos otorgárselo a un usuario ya creado, pero por seguridad vamos a dejarle con los mínimos privilegios. Con el usuario creado en la máquina del router, necesitaremos instalar el rol que nos permitirá las conexiones. Instalamos un nuevo rol aquí en la máquina router y será el remote access. Aquí, por siguiente, siguiente, y permitiremos direct access y VPN. Instalamos y esperamos. Una vez haya instalado el rol, en la pestaña de Tools, lo abrimos en Routen and Remote Access y lo activamos. Damos a siguiente. Configuramos una conexión remota por VPN. Elegimos la tarjeta de red que está conectada a Internet. Y seleccionamos un rango de IPs que usarán las conexiones VPN. En mi caso, de la 100 a la 120. Nosotros no usaremos un servidor radio, tenemos ya el usuario creado dentro de la máquina de router. Y nos salta un aviso del DHTPR y no le haremos caso. Esperamos a que termine. Y una vez que ya está en verde, está activado el servicio. En la máquina cliente, que es un Windows 10, en el panel de control, conexiones de red, configuraremos una nueva conexión. Nos conectaremos a un puesto de trabajo VPN. Esto lo configuraremos después. Aquí ponemos la dirección IP del router a 10.0.0.254 y le vamos a poner un nombre a la conexión. Que nos recuerde las credenciales y permitimos a otros usuarios conectarse. Nada, si esté hecho, en adaptadores de red nos saldrá aquí el icono. Ahora lo configuramos en propiedades. En seguridad elegimos el tipo de VPN, una PPTP y el tipo de protocolo de cifrado en MESA, CHAP-V2. Aquí en Network podremos elegir el DNS. La IP ya nos la asignó automáticamente. Pondremos el del controlador de dominio, la 10.10. Y ya está, ahora solo queda conectarnos. Nos pide las credenciales. Y ya estaríamos dentro de la red. Vamos a hacer unas comprobaciones. Haremos un pin a la máquina DC. Y aquí vemos cómo tenemos respuesta de la red de la máquina. He creado un par de carpetas compartidas en los servidores para ver también si podemos acceder a los recursos. No nos deja entrar con el usuario que hemos creado ya que no está dentro del dominio. Tendremos que usar un usuario dentro del dominio. Así que elegimos Adatum, el administrador. Y esperamos. Y aquí vemos cómo hemos entrado a la carpeta compartida que está creada en DC. Y hasta aquí el video tutorial de cómo crear una VPN tipo PPTP. Y ya está Mark.